Yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Y yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida un beso Y junto al mar la fiebre Que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos Que nos robó la calma Ella, ella ya me olvidó Y yo, yo no puedo olvidarla No, que no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y al chico que miraba Ella, ella ya me olvidó Y yo, yo no puedo olvidarla Que no, que no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Y yo, yo la recuerdo ahora Y yo, yo no puedo olvidarla No, que 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 no puedo olvidarla Y yo, yo no puedo olvidarla